Viendo que las luces Estábamos tan felices para la noche de Navidad El arbolito, el pesebre, la ropa nueva que estrenar Era una fiesta y de compras, de preparar la cena mamá Hoy que pasaron los años, siento cambios en mi vida Haber crecido no fue fácil, muchas cosas las perdí Diciembre ya no es lo mismo, claro que no es igual sin ti El arbolito, el pesebre, la ropa nueva que estrenar Era una fiesta y de compras, de preparar la cena mamá ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está la emoción de sentir un abrazo? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la amistad que dejamos al paso? ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Quiero volver a sentir como antes Ceb a también! Que habrá de llegar Que en un niño de la tierra Falte amor, felicidad Y que el niñito al nacer Nos devuelva la sensibilidad Quiero pedir un milagro Por esta Navidad Que nos sintamos hermanos Y a nadie le falta el pan Que estemos bien en familia Todos unidos en paz Que a ningún niño de la tierra Falte amor, felicidad Y que el niñito al nacer Nos devuelva la sensibilidad ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la emoción de sentir un abrazo? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la amistad que dejamos al paso? ¿Dónde está la ilusión por un mundo mejor? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Nuestro asignó Dios Esas ganas de dar Sin buscar nada cambio El tardón sin rencor Que nos hace volver A estrecharnos la mano A estrecharnos la mano ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.